Hoy estamos llegando a casa de mi tía Toya, como visitándola, y estamos aquí, nos están esperando, miren nada más, como un marranito. ¿Dónde está el marranito? Este es el hueso. Ok, la costilla, estos son los, ¿cómo se llama eso? Pellejos. Los pellejos. Oh, los pellejos y la asesina. Ok. La asesina, vamos a matar. Y aquí están sacando, son asesinos del pobre cerdito. Bueno, aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos, oh, esta es la carne, los lomos, ¿verdad? Sí, claro. Los lomos y los menuditos están aquí. Ahí están las patitas y los demás. Estaba chiquito, vean. Oh, sí, las cuatro pizuñitas están ahí. ¿Mande? Sí, mande. Ah, están las dos. Esta es la tía Toya. ¿Cómo te yo? Es la tía Toya y la tía Ofele juntas. Y Mr. Paco, que es el matador. Él es el asesino del pobre cerdito. Así mismo es. Bueno, ya vamos a comenzar a hacer los chicharrones de lonja, de marrano. Y acá se van a estar, ¿verdad? Les falta mucho. Pero ya tenemos el asesino, porque sí hay una racha todavía. Mmm, qué delicia. ¡Mmm! 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 Y para preparar la sopa del hueso del cerdito, aquí está todo lo que se le va a poner, los ingredientes. Muchísimo cilantro, apio, hierbabuena, cebollitas. Ahora, el tomate no se le va a poner. Yo no acostumbro a ponerle tomate a las sopas que hago. Pero, el tomate es para el chismol, que ya se está haciendo aquí. La verdura está aquí. Bueno, aquí está el hueso. Vamos a empezar a ponerle sus cositas. Y, ya que esté cocido el hueso, ya medio cocido, entonces le ponemos el frijolito. Preparando más carne, para este es para carnitas. Sí, mira, ya casi van a estar. Qué rico, ¿verdad?